15 Todo el mundo veneándose Uy, Rivero, sorprendeme Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ Con Alex DJ Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ ¡Vamos arriba, Puerto Rico! Con el ser ciudadano que alegra tus noches ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el más que regala Tu favorito Él es Alex DJ ¡Stop! Suave ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Estamos arriba, Puerto Rico! ¡Vamos arriba! ¡Ahí está el participante activado! ¡Vamos arriba! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! a disfrutar mi amigo en su casa salga todos los días temprano y diga yo voy a hacer todo lo posible porque hoy sea feliz y hacer feliz a los demás vamos a ser felices vamos a pasar la vida a disfrutar mis amigos tensión hoy en el sábelo todo hoy ya mismo hoy se define quién pasa la semifinal por los 10.000 dólares quién pasa la semifinal por 10.000 dólares ahí están los muchachos preparados quién pasará a la semifinal señoras y señores por los 10.000 dólares eso es ya mismo pero en este momento nos vamos con encuentra la libra por 200 dólares yo tengo preparado uno de esta jarrita de estos vasos de las ocho jarritas hay uno que pesa una libra exacta tengo por vía zoom aquí tengo por ahí tienes a rafael ribera con toda su familia rafael buenas noches y rafael todo bien qué bueno que están con nosotros rafael presentamos a tu familia papá animal ok ok quién es en la ella mi madrina esa es tu madrina en la me encanta tu boinita mi amigo yo tengo yo tengo escúchame bien tú ves esto aquí verdad yo tengo ocho recipientes con café esto se llama encuentra la libra hay uno de ellos del 1 al 8 que pesa una libre exacta si tú logras decirme cuál de los ocho pesa una libre exacta tú sabes cuánto te vas a llevar cuando se vaya a los 200 dólares escucha bien además una noticia importante nuestra buena gente de mmm mira qué te parece un celular pagado por mmm con mm bienestar platino no pagan nada por teléfono de ti móvil así como lo oyes internet llamadas y textos ilimitados en su red en puerto rico y eeuu te ahorras mucho dinero por mes y puedes coordinar tus citas médicas ordenar tus medicamentos y mucho más además con mmm mi compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos llama ahora mismo al 1 8 3 3 6 4 7 9 5 5 5 5 libre de cargos porque con mm m estos son otros 20 bueno mi amigo ahora sí mira vamos a verlo vamos a verlo los recipientes del 1 mira el 1 productor qué pasó qué pasó brotón o viste lo bueno que está el celular de mm ese bueno te va te da un celular ese es el celular de mm este mismo es un éxito te dan el celular textos ilimitados es un palo bueno mi amigo vamos al mambo yo tengo el recipiente 1 el recipiente 2 estamos buscando cuál pesa una libre exacta con todo y recipiente el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 y el 8 y el 8 dame tres numeritos que tú dame tres numeritos el 1 alante ok dame otro 3 tienes el 1 el 2 del 2 para delante cualquier papá dame el 3 el 3 y uno más y uno más nervios y el 2 ok y el 2 ok tienes el 1 2 y 3 ok mira mira te tengo una noticia importante ahora fue dentro de los tres que cogiste hay uno que es 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 nada ok cuál de ellos tres pese una libra pero está correcto uno de ellos tres escogiste el correcto el 1 mire el 1 el 2 y el 3 ay 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 cuál pesa la libra papá mi palita el cual pesa la libra el 1 para mí yo me voy por el 1 porque está molido ok vamos allá el 1 si es el 2 o el 3 perdiste pero vamos con el 1 vamos con el 1 señores señores Si hay una libre exacta Aquí te lleva 200 dólares A la una A las dos Y a las tres ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Felicidades, mi amigo! ¡Viva para allá! ¡Increíble! ¡Felicidades, mi amigo! Mira, tira la madrina tuya Que venga para adelante un momentito A la madrina tuya ¡A la madrina! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Me encanta tu boina! ¡Me encanta tu estilo! ¡A tus órdenes! ¡Eje! ¡Mi amigo, te llevaste 200 dólares ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Eso es verdad! ¡Gracias, gracias por estar con nosotros! ¡Gracias noches en el mundo de televidentes! ¡Gracias! Oye, y ahora Lo que el juego que todo el mundo está hablando Voy al banco Me hablan en el banco Voy allá Voy aquí La tienda Vamos por el Playstation ¿Cuál es? Estamos buscando las banderas del mundo Primer participante Lo tengo por ahí Vamos a ver Amy Amy, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches, bien ¿De qué pueblo eres? De Camuy ¿De Camuy? De Camuy ¿Y Amy? ¿Cuántos añitos tú tienes? Trece Trece Amy, estudiaste, ¿verdad? Sí Ok Los países y capitales Estudiaste, ¿verdad? Sí Muy bien Primera bandera Amy ¿De cuál es? Bélice Bélice Eso es ¡Correcto! Eso ¡Pesó bien! Lleva uno Amy, recuerda que si llegas a cinco banderas te lleva a cincuenta dólares Pero si llegas a las diez banderas te llevas el Playstation para Camuy ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien? Ok Próxima bandera Amy, ¿cuál es? Trinidad y Tobago Eso es ¡Correcto! ¡Eso! Lleva dos Lleva dos Lleva dos Está bien Tres para los cincuenta dólares Muy bien Próxima bandera Amy de Camuy ¿Cuál es? Guyana Guyana Eso es ¡Correcto! ¡Sí! ¡Correcto! Lleva tres Amy Vamos bien Voy a ti Está bien, mi amor Amy ¿Cuál es? Tres Dos Líbano Líbano ¿Cuál? Líbano Empieza con T Y termina con A Uno Tanzania ¿Cuál? Tanzania No Tonga Amy, gracias por haber participado Tiene por ahí un bultito de Puerto Rico Ganes de Telemundo Gracias Amy Muchas felicidades Y ahora tengo a Melanie Melanie, buenas noches Melanie, buenas noches ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuál es? Bien Hola Melanie, ¿cómo estás? Melanie, ¿cómo estás? Bien Bien Melanie, ¿cómo estás? Bien El micrófono de Melanie, por favor Melanie, ¿cuántos años tú tienes? Diez Diez, muy bien Melanie, ¿de qué pueblo tú vienes? De Canóvanas De Canóvanas Melanie, ¿te aprendiste la bandera? Sí Sí, alguna Muy bien, pues vamos allá Melanie, voy a ti Mira, Melanie Pero como quiera Aunque falle Como quiera tienes premio ¿Está bien? Tienes como ahí un regalito Un bultito de Telemundo Y de Puerto Rico Ganes ¿Está bien, mi amor? Ok Melanie Vamos con la primera bandera Melanie ¿De dónde es, mi amor? Empieza con M Y termina con O Esa es de Empieza con M Y después va una A Con M Co M M M M Está al sur de España Marruego Sí Sola Solita Eso es Melanie Vamos para la próxima, mi amor Lleva uno Ok Próxima bandera Melanie, ¿de dónde es? Ese es de cerquita No sé Ese es de cerquita Por aquí De una islita De una de las islitas Cerquita aquí No sé Que siempre va a los cruceros ¿No? No Ah, pues Melanie Lo que hacemos es que te tengo Por ahí los regalitos ¿Está bien? De parte de Telemundo Gracias, Melanie Un besito desde acá Eso Dios te bendiga, mi amor Adiós Nos vemos, qué linda ¿Verdad? Qué preciosa Bueno, productor Ayer se fue uno de los Playstation Sí Hoy no se pudo oír Pero todos los niños Tienen regalos Así que es bien importante Que tienen allá Los bultitos de Telemundo De Puerto Rico Ganan una cosa bien chévere ¿Está bien? Ir regalando Playstation Hasta que se acabe Muy bien Soy Hay muchos Oye, productor Lo que pasa es que No hay en las tiendas No hay Nosotros lo conseguimos Los acaparamos todos Los acaparamos todos Así que Cuando los encontramos Compramos la casa completa Muy bien, muy bien Oye, productor Sí Hoy En la final De ellos dos Uno de los dos Pasa a la semifinal Y el otro Sola a su casa Y después Uno de los dos Se va para la casa Y el otro Pasa a la semifinal Ya para los 10 mil dólares Pero Tengo por ahí Ellos están hoy Están tan nerviosos Y tienen un llamadito Cada uno Tienen un llamadito Sí Tengo Yulisa Tengo Juan José ¿Cómo estás? Juan José Yo tengo por ahí Un llamado para ti Tengo ahí A Yulisa Yulisa es la esposa De Juan José Yulisa está por ahí Vamos a ver Si la tengo por ahí Está tratando de conectar Pero Ok En lo que conecto con ella Sí Este Tengo por ahí A Cristian El hermano de Arlene Sí Tengo por ahí Vamos a ver si lo tenemos por ahí Vamos a ver si lo conectamos Ahora aquí Aquí está Cristian ¿Cómo estás? Saludos Todo bien ¿Me escuchan? Sí Cristian Cristian ¿Estás ahí apoyando a tu hermana? Claro que sí Muy bien Cristian ¿De qué pueblo son ustedes? Pues Ella vive en Junco Yo vivo en Digo yo vivo en Junco Ella vive en Gurau Ok Ella gana o pierda hoy Ustedes están ahí apoyando La verdad que sí Siempre Claro que sí Pero gana, gana hoy Gana hoy Muy bien ¿Tienes algo que decirle a tu hermano? Unos segunditos Nada Este Ella sabe que Que nosotros Y la familia la apoyamos Ha estado estudiando mucho Este En verdad que He estado bien emocionado Y contento Muy bien Qué bueno Así que Mi amiga Ahí está tu hermano Ahí pompeado Están viéndola ya En Gurau Y en Juncos Bueno Tengo por ahí La esposa de Juan José Sí La tengo por ahí Buenas noches Yulisa Buenas noches Hola Yulisa Tu esposo se quiere llevar Tu esposo quiere ganar Los 10 mil dólares Tú estás con Estás con él Claro 100% Toda su familia La apoyamos al máximo Muy bien ¿Le tienes unas palabritas A tu esposo? Claro Mi amor Sabes que vamos a ti Y siempre hemos creído en ti Tienes gran potencial Eres un gran ser humano Y siempre Con Dios por delante Mira Yulisa Él ha tomado Mucho tiempo De él libre Para estar estudiando Las preguntas ¿Verdad? Sí Mucho Se ha esforzado demasiado Muy bien Así que Vamos a jugar Gracias a Yulisa Y gracias a Cristian El hermano de Arlín Y Vamos al mambo Muchachos Buena suerte Vemos cómo está Cómo está La puntuación Verificamos cómo está La puntuación Arlín Juan José Uno de los dos se queda El otro se va Arlín tiene 8 Juan José 11 Muy bien Correcto Preparado muchachos Buena suerte Ya En qué rama de la ciencia Se destacó El inglés Isaac Newton A Física Correcto Física Muy bien Próxima pregunta ¿A qué país se le llama El imperio del sol naciente? A Arlín Tres Francia No Japón Le toca a mi amigo Juan José Juan José Tú solito ¿Qué parte Del barco Es La popa? A La parte delantera B La parte trasera La parte trasera Eso es Correcto Muy bien Valos dos Según el génesis De la Biblia ¿En qué día Dios creó al hombre? Juan José Séptimo día Sexto día No es correcto ¿Verdad? Dijo séptimo Dijo séptimo Ella falló Él falló Ahora valos dos Ok No Barling Ah va Ok Perfecto Muy bien Arlín ¿A qué tipo de triángulos Se aplica El teorema De Pitágoras A Triángulos Isósceles B Triángulos Rectángulos La A No La B Triángulos Rectángulos Ok Él falló Ella falló Va a los dos Ok Muy bien Los dos ¿En qué décadas Del siglo XX Del siglo XX Se comenzó a construir El muro de Berlín A Décadas del 60 B Décadas del 70 Arlín Décadas del 60 Correcto Décadas del 60 Muy bien 9 a 13 Próxima pregunta Nos estamos acercando a los 100.000 dólares Señoras y señores Próxima pregunta ¿Qué elemento rompe el novio Con su pie en un casamiento judío? ¿Cuándo sé? Una copa Correcto Una copa Punto Próxima pregunta ¿Qué son las fallas de Valencia? A Una festividad B Una comunidad Arlín Festividad Correcto Una festividad Muy bien 10 a 14 Próxima pregunta ¿A qué elemento pertenece el signo de cáncer? A Juan José Agua Correcto Punto Agua Próxima pregunta para los dos ¿En qué ciudad se suicidó Adolfo Hitler? A Hamburgo B Berlín Juan José Berlín Correcto Berlín Se despega Juan José 16 a 10 Próxima ¿De qué color eran los trajes de baño típicos de la serie Baywatch? Juan José Rojo Eso es Correcto Muy bien Próxima pregunta ¿De qué manera se suele llamar al rin de boxeo por su forma geométrica? Juan José Cuadrilátero Correcto Cuadrilátero Muy bien Próxima pregunta Según el dicho popular ¿Qué animal trae los bebés? Arlín Cigüeña Correcto Punto Muy bien 18 a 11 Próxima Según su acentuación ¿Qué tipo de palabra es un tubérculo? A Arlín Esdrújula Correcto Punto 18 a 12 Se acerca Arlín Próxima ¿En qué país se encuentran las pirámides del sol y del rin? ¿Egipto? No En México Bueno chicos Excelente trabajo Pero Arlín tiene 12 puntos Y el que pasa Ya a la final Es Juan José Con 18 Puntos Arlín Gracias por haber estado con nosotros Te invitamos por una próxima Que vienen por ahí más Y vienen unos premios espectaculares Así que Gracias Arlín Y Juan José A la semifinal Mira Juan José Yo no sé si tú la has visto Pero Esta chica que está aquí La chica que está En la parte superior mía Liliani Liliani Es rápida 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 Así que Juan José A ese que tú te vas a enfrentar ¿Está bien? Tómate 12 cafés Antes de venir para acá Algo Te tienes que inventar algo Buena suerte Juan José Gracias Arlín Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Luego la puerta del dinero Con 1400 dólares Que pueden ser tuyos Venimos ahora Rápido Algo